¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Por qué? Había cogido la coin, era GG Este fail no me lo perdono Perder ahora que perder en la final Yo nada más digo Yo nada más digo Yo nada más digo Les va a doler más chicos Era para que digan no, mejor no porque me va a doler más ¡Pam! 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 ¡Piu! ¡Pam! Es que si no fuera por el dibu Yo apoyo a Argentina al 100% ¡Hermana! ¡Pam! ¡Gab! ¡Pá! ¡Pam! ¡Es verdad! ¡Pam! ¡Pam! ¡Cut! ¿Qué es esto? Ay, me duele todo Me duele todo, exploto chicos, exploto Ay, te odio Dibu, de verdad te odio Con toda mi alma Dibu, si estás viendo este video, de verdad Venir a por mí, pero con la cara destapada Hijo de... Bueno, 10 minutos, menos ¿Cuánto duró esto? El fallo de ayer del 96 nunca tuvo que existir Las coins de este nivel son infernales Encima que es full time en el nivel Te lo recomiendo si quieres sufrir un poco La verdad, es complicado, es complicado Mira, Frost, te gané Eso te pasa por estar inactivo Nada más digo 6497 más 6497 Ok, esto es igual a... 6685 No estoy seguro Si es, está bien Uy, primera vez en la historia En que le atino a una suma Ah, soy tan malo sumando que me alegro de esto Tremendo like, stream demo No, jejejeje Asco Pues nada, un stream demo De los difíciles, eh Para la colección Que eso me encanta Con las tres coins encima Con las tres super coins, chicos Ahora, amor, ¿qué tal? No, 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 no ¡Gracias!